Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón. Te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no, 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 no hay más, no hay más que decir. Mi vida, mi vida, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida, mi vida es la prueba de mi amor.